Chicos, les traigo muy buenas noticias. El día de hoy, hace unos cuantos pocos minutos, acaba de haber una nueva actualización secreta en Fortnite. Una actualización que tuvo bastantes cambios, tanto en el luz del juego y alguna que otra cosilla más por ahí. Y en este video te daré a conocer todos esos cambios que acaba de haber. Primero que nada, déjame te digo que no es necesario descargar ningún solo mega de archivos para tu poder jugar en esta nueva actualización. Simplemente con el mero hecho de que tú entres a Fortnite ahora mismo, verás estos cambios ya implementados en el juego. Pero antes de ver cuáles son los cambios, déjame te digo que hay un nuevo sorteo en la cual estoy sorteando códigos de cómics de la colaboración de Fortnite por Batman en mi canal. Para poder participar por este sorteo, o mejor dicho, por ese sorteo, solo tienes que utilizar mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite. Y aparte de eso, suscribirte a mi canal con campanita activada. Una vez hecho estos dos requisitos, sacale foto a cada uno y publica estas fotos respondiendo al tuit fijado de mi perfil de Twitter. El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video. Y ya con eso estás participando. Estoy sorteando 10 códigos del segundo cómic de esta colaboración de Fortnite por Batman. Así que les deseo muchísima suerte a todos. Uno de los cambios más grandes de esta actualización es que Fortnite acaba de sacar dos armas del baúl y las acaba de implementar en las partidas de Fortnite. Eso quiere decir que acaban de devolver dos nuevas armas en esta nueva actualización. ¿Cuáles son esas dos nuevas armas que acaban de regresar del baúl? Pues son las siguientes. Una de ellas es el fusil de infantería. Esta arma cuando estaba en el juego yo la amaba porque hacía un daño increíble. Tenía una puntería yo increíble con esta arma y en verdad me encantaba. Aparte de eso, también acaban de sacar del baúl una escopeta que sinceramente creo que ya tenemos un montón de escopetas en el juego. Pero aún así Fortnite tomó la decisión de hacer que esta escopeta, escopeta táctica, regresara. ¿Ok? Tal cual, como lo acabas de escuchar. Ahora, lo que sí no sé es si Fortnite ha tomado la decisión de implementar esta arma y esta otra también en sus variables de calidad épica. Fortnite nos dice, con esta imagen, que nos da a entender que solamente de calidad legendaria vas a poder encontrar estas dos armas. Así que no soy seguro si también vas a poderlas encontrar de calidad épica porque déjame te digo que estas dos armas solamente tienen variable de calidad legendaria y épica. Pero bueno, te explico cómo funciona cada arma por si es que no la conoces. Yo la última vez que jugué con ella creo que fue en la temporada 8 del capítulo 1. ¿Ok? Creo. Aunque no estoy seguro si después de ese tiempo o después de esa temporada regresaron al juego. Pero básicamente esta arma, este fusil de infantería es una arma muy buena. Si la ven, agárrenla. Inclusive creo que es hasta mejor que una SCAR. ¿Por qué? Porque como les digo, tiene una puntería exacta, casi casi. Si tú quieres disparar ahí, pues hombre, lo das perfecto. Y además, como te diré, no tiene un bloom tan grande como, por ejemplo, una SCAR o algo así. Simplemente a la hora de apuntar te das cuenta en la mirilla que, fíjate, o sea, no se abre tanto y tampoco es como que se mueva tanto. Y aparte regresa a su punto, pues, principal o de inicio. Luego, luego. Fíjate. O sea, es un arma que sinceramente vale muchísimo la pena. Además de, como te dije, hace 44 de daño. Pero si tú das en la cabeza a alguien con esta arma, le hace 88 si no me equivoco. ¿Ok? Así que es un daño disparate. O sea, un daño genial, asombroso. Y esta escopeta, pues, literalmente es la evolución de la escopeta táctica que existe en calidad, pues, esponjo común, calidad rara, calidad épica. Creo que no hay más que esta. Pero es lo mismo. ¿Ok? Así que es uno de los grandes cambios de esta actualización que para ustedes vale la pena, pues, saberlo. Bueno, chicos, hago una pausa entre el medio del video para informarles que ahora pondré a la mitad de mis videos, en vez de ponerlos hasta el final de mis videos, a todas aquellas personitas que utilizan mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite. Recuerden, chicos, que ustedes también pueden aparecer en mis videos tal cual y como estas personas lo están haciendo, con tan solo comprar algo de la tienda de Fortnite con mi código. Y después, mandarme foto de su compra a mi Twitter. El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos con este video. Ahora, otro de los cambios minúsculos de esta actualización secreta es el siguiente. Fortnite nos acaba de decir que ahora podemos encontrar el doble de piezas mecánicas en el loot del suelo. Es decir, si antes te encontrabas unas 4 por partida o algo así, pues, ahora vas a tener la oportunidad de encontrarte lo doble. ¿Por qué? Porque ahora vas a poder encontrar más tiradas en el suelo. ¿Ok? Lo cual es un cambio minúsculo, pero que vale la pena saberlo. También nos dice Fortnite con que ahora todos los vehículos que tú rompas te van a dar un 50% más de piezas mecánicas. ¿Ok? Es decir, que si antes un vehículo te daba, no sé, 2 al romperlo por completo, pues ahora te va a dar 3 en total. O sea, un 50% más de piezas. Lo cual también es un cambio bastante pequeñito, pero que vale la pena que ustedes lo sepan. Ahora, otro de los cambios nos dice Fortnite con que ahora podremos encontrar más armas clásicas en el loot de los cofres y todo eso. ¿Ok? ¿Por qué se refiere Fortnite con armas clásicas? Pues se refiere a, por ejemplo, la escopeta de corredera. Se refiere, por ejemplo, a un subfusil. No, de hecho no hay subfusiles normales clásicos, creo. No, sí, sí los hay. Sí los hay en esta temporada. Son unos de calidad verde y calidad azul que se pueden encontrar. Pero básicamente, ahora vas a poder encontrar más de esas armas normales. Por ejemplo, la SCAR es una de ellas. El fusil de tirador, sí se llama así, ¿verdad? Fusil de asalto, mejor dicho. Ahora vas a poderlos encontrar más en el loot del suelo. Lo cual es un cambio también bastante pequeñito, pero que ahora lo está indicando Fortnite. Con que ahora cada vez más gente va a tener loot normal en sus inventarios. Más no, obviamente, que todo mundo lo va a tener. Ahora, cabe recalcar que estoy abriendo un montón de cofres y no me encuentro ni una sola arma de estas. Entonces se me hace que a lo mejor estos cambios, hasta el momento que yo estoy grabando este video, solo están implementados en el modo solitario 2 y squad. Porque ahora mismo que estoy yo en modo refriga, no encuentro... No encuentro ninguna de esas armas que supuestamente son nuevas. Vamos a intentar matar a ese tipo de aquí. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Me caigo! ¿Dónde está? Ahí lo tenemos, lo maté. ¿Quién sabe cómo? Son cambios pequeñitos, pero que vale la pena que ustedes se enteren para que estén muy bien informados de todo esto. Por si es que de pronto se encuentran, no sé, una arma de las que les acabo de mencionar hace un momento, de las nuevas, de que se acaban del baúl, pues ya sepan el por qué. Y no digan, ¡Ah, caray! ¿Y esto? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Pues ya saben que es desde el día de hoy y es debido a una actualización secreta que Fortnite acaba de, pues, meter. Entonces, como les digo, seguramente si ustedes juegan en modo referida de equipos de aquí a una hora más o algo por el estilo, van a... ¡Ah! 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 ¡La bestia! Van a poder encontrar ya las armas que se acaban del baúl. Pero si fueran ya lo que es de modo solitario y todo eso, van a poderlas encontrar con mayor probabilidad, seguramente. Mira, aquí hay un desprevenido que hace falta matarle ya. ¡Listo! Hay más jugadores por aquí, creo. Estoy súper lagueado, no sé por qué. O sea, yo he estado intentando reportar mi compañía de internet desde hace unos días. Y la otra vez les llamé y me contestó... Bueno, me contestó una tipa, ¿ok? La tipa me dijo, sí, bueno, reinicia tu modem. ¿Verdad? Eso fue lo que me dijo. O sea, literal. Eso fue lo que me dijo. Reinicia tu modem desde el estado de fábrica. Y a lo mejor esa es la posible solución. ¿Verdad? Eso fue tal cual y como me lo dijo. Y yo dije, bueno, está bien, tienes razón. A lo mejor es la posible solución reiniciar el modem de fábrica. Lo reinicie, le dije, oiga señorita, ya reinicie el modem al estado de fábrica. Y me dijo... Bueno, más bien, no me dijo nada. No me contestó y me colgó, wey. Y yo con cara de, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa, vieja puerca? Y ya desde ahí no decidí volverles a llamar. ¿Por qué? Porque la pinche compañera de internet a la cual yo, pues, tengo contratada. Literal, tardan un montón. ¡Hala! Tardan un montón en contestar. Aquella vez que les llamé y que me contestó la tipa. Literal, estuvo la contestadora como media hora. Casi, casi. Eh, diciéndome, en un momento la atendemos. Ahora mismo todos nuestros trabajadores están ocupados. Con otras llamadas, ¿verdad? Eso fue lo que me dijeron tal cual. Y yo con cara de, wey, ¿qué pedo? Y duré como media hora esperándolos. Para que al final, la tipa me colgara. O sea, qué puerca. Sinceramente. Le mando un saludito a ella. No sé cómo te llamas. Pero sinceramente, te pasaste mucho de lanza. ¡Ojo! ¡Qué pedo! La gente está muy loca aquí, ¿eh? Se me hace que sí está muy gente loca. ¿Qué? Muy loca la gente aquí porque utiliza lanzamisiles así como así. Pero bueno, ya ahora sí que sí, me despido. Eh, gracias por ver el video y hasta un siguiente videito. Suscríbanse a mi canal para mantenerse informado de todas las filtraciones y actualizaciones que hay en el juego. Eh, inmediatamente cuando salen al juego. Así que suscríbanse y bye bye. ¡Ojo! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Ay, qué haces, puerco! Sí le funcionó, pero no me mató.